Me gustaría presentarte ya claramente como experto en burgología gastronómica. Bueno, vamos a decir que trabajamos en ello y nos gusta, ¿no? Lo de experto vamos a dejarlo. Viejo conocido del programa se ha estado ya aquí unas cuantas veces, siempre hablando de gastronomía burgalesa y de productos sobre todo. Y para hacer de esos productos gastronomía, ¿a quién podemos tener mejor? Pues a nuestro Jesús Sanabria. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez, Jesús. Buenas tardes. Cocinero de cabecera, con su campo grande siempre ofreciendo lo mejor de lo mejor en su mesa. Ahí estamos. Restaurante de campo grande, ¿qué tal? ¿Has comido la semana bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, y lechuga. Lechuga de Medina. Sí. ¿De qué Medina de todas? Medina de Pomar, en las Merindades, en el norte de Burgos. Tenemos muchas Medinas en Castilla y León, pero en este caso es de la huerta de las Merindades. Nos vamos a la huerta burgalesa. Jesús, lechuga de la buena. ¿Qué vamos a hacer con esta lechuga? Que después hablaremos de qué propiedades tiene, que son muchas. Vamos a hacer un filete de la huerta. Fíjate, que no has probado nunca un filete de la huerta. ¿Dónde está la carne? Pues sin carne, de la huerta. ¿Sin más? Seguro que en casa nos se van a acordar, sobre todo las personas más mayores, del filete de la huerta que le hacían sus madres, sus abuelas. Es lo que vamos a hacer aquí. Pues recordarán ustedes también un plato fresquito para el verano. Fresquito, para celíacos, para gente que tiene problemas de grasas. Muy suave y muy leger. Fíjate que me gustaría decir a mí hoy que estamos frescos como una lechuga, pero tenemos un poquito de calor en el plato. Hace un poquito hoy, sí. Si nos pueden poner un poco el aire, mejor que mejor. Menuda banda la que nos trae hoy Esther Bermejo. ¿Cuántas alegrías nos ha dado Esther esta temporada? Hoy todavía conoceremos otra banda más, la de Peñaranda de Bracamonte. No se lo pierdan. De momento nos ponemos aquí a la cocina con Jesús, con José Ignacio. Hoy con la reina de la tarde que es la lechuga. ¿Con qué vamos a utilizar la lechuga de Miranda? De Medina, perdón. No, 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 lechuga de Medina. ¿Con qué vamos a hacerlo? Pues vamos a hacer unos filetes de la huerta. La huerta lógicamente no tiene carne. Vamos a utilizar la lechuga para hacer unos filetes, pero en vez de empanarles vamos a hacer con tempura. Ya verán qué cosa es más rica. Para eso necesitamos, lógicamente, la lechuga y vamos a utilizar la hoja verde, que es lo que se utilizaba entonces para hacer los filetes. La hoja verde, la vamos a blanquear un poquito. Antaño, hoy en día creo que no estamos muy acostumbrados a verlo en casa. No, pero fíjate, es que es una pena, porque aquí es donde tenemos, si no nos lo dirás tú, donde más vitamina tiene la lechuga, donde más nos va a aportar la lechuga. Es una pena porque la desechamos. Hacemos repaso del resto de ingredientes y nos ponemos después. Venga. Necesitamos la lechuga, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla. Tomate, pasas y piñones y le he traído pipas también, o sea, va a ser generoso, pipas y piñones. Fíjate qué sencillo. Y luego le haremos una crema con la hoja verde. Vamos a aprovechar todo. Todo. Absolutamente todo. ¿Con qué empezamos, Jesús? Pues vamos primero a coger la hoja verde y a escaldarla un poquito en agua caliente y agua fría. ¿Nos ponemos con ello? Venga, yo ya estoy. José Ignacio, director técnico de la marca de calidad. Sí, la marca de garantía lechuga y medina, medindades, vamos a decir, porque no es solo Medina de Pomar, sino todo el corredor desde Frías, Tres Padernes, Medina de Pomar y Villarcallo, la zona de la huerta. Antes me comentabas que es la única lechuga que tiene marca de garantía. Sí, en todo el país es la única que ha merecido el reconocimiento como figura de calidad y bueno, esta es la cuarta campaña en la que estamos trabajando. Sí, es la lechuga de la variedad Batavia, la verde. Hemos traído esta otra, la hoja de roble, porque está cogiendo también mucho mercado y posiblemente la incorporemos también a la marca de garantía. Vamos al grano, José Ignacio. ¿Qué tiene esta lechuga que no tenga el resto? Bueno, pues sobre todo es una lechuga de verano tradicionalmente porque en las merindades, en el norte de Burgos, pegando casi con Cantabria y con el País Vasco, tenemos un clima más fresco, con noches fresquitas, temperaturas diurnas, no demasiado cálidas y eso pues le da a la lechuga todas sus características, junto a la tierra, el agua de riego y el cuidado de los hortelanos, bueno, sobre todo que es crujiente, tiene mucho sabor, muchas veces cuando hacemos cartas la gente dice, esta lechuga sabe como antes, ya no hay lechugas que sepan así, bueno, pues si las hay, hay que buscarlas. Pues esta tarde lo vamos a comprobar, en este caso en manos de Jesús Sanabria. Las siete menos nueve minutos de esta calurosa tarde de miércoles y digo yo que si están fatigados, si están cansados por el calor... Lechuga. ¿Que tienen diabetes? Lechuga. ¿Que tienen cualquier otro problema de cansancio y no saben qué hacer para aminorarlo? Lechuga. ¿Verdad? Efectivamente. ¿Lechuga y de dónde? Pues de Medina preferiblemente. Se nota lo que estamos cocinando hoy, ¿con qué estamos cocinando, José Ignacio? Con la lechuga de la marca de Garantía, lechuga de Medina. Por supuesto. Antes de matizar todo esto que hemos dicho hasta ahora, Jesús, ¿qué hemos hecho con la receta? Pasos. Pues hemos pochado todos los ingredientes que hemos dicho antes, el pimiento rojo, el pimiento verde, la cebolla, le hemos puesto pasas, le hemos puesto unos piñocitos, lógicamente un chorrito de aceite y unas pipas. Bien completo y lo hemos dejado ahí... Lo hemos dejado, que poche muy lentamente. Pochando. Lo hemos hecho la farsa, lo que se llama una farsa, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es una tempura. Es decir, eso va a ser el relleno. Y ahora hacemos la tempura y antes hemos visto que hemos blanqueado la lechuga. Mira cómo tiene que quedar. Lo hemos hecho así para que quede, para poderla manipular. Sí. Por eso queda así, ¿eh? Pero luego está tersa, ¿eh? Luego cuando lo vamos a freír está tersa, ¿eh? Eso es lo que va a hacer nuestra cajita. El filete. El filete. Como si fuera un filete empanado. Lo vamos a hacer con tempura. Entonces, yo si te parece, voy a ir haciendo la tempura. Muy sencillo. 220 gramos. Ojo, depende de la harina que utilizamos. Esta es la harina especial para celíacos. Nos marca el fabricante. 220 gramos de harina y 300 centilitros de agua muy fría. Y ahora mezclarlo, simplemente. No batirlo. Mezclarlo. Tome nota. Eso es. Y ahora si te parece, voy a ir haciendo la tempura y tú sigues con la lechuga. Muy bien. José Ignacio, ¿cuáles son todas las propiedades de la lechuga o las más importantes? Bueno, sobre todo que es un producto muy fresco. Entonces, nos ayuda a conservar, pues sobre todo ahora en verano, porque perdemos mucha humedad, pues es interesante, ¿no? Para disminuir la fatiga. Es tranquilizante también. Tiene vitaminas y sobre todo, bueno, pues además es rica de comer, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. ¿Y con cuántas cosas además podemos hacer, la verdad? Sí, la verdad es que estamos muy acostumbrados a la lechuga en ensalada, ¿no? Pero yo creo que en la cocina ya nos están enseñando muchos cocineros como Jesús, pues desde hacer cremas, hacer una especie de gazpachos o sopas frías, a, bueno, pues como en este caso, utilizarla un poco como envoltorio de un relleno. Reivindicamos a lechuga. Sí, yo creo que en Castilla y León tenemos muy buenas hortalizas en casi todas las provincias, ¿no? En este caso en el norte de Burgos, pues presumimos de tener la reina de la lechuga. Tenemos dos variedades. Vamos a recordar cuáles son cada una y en qué se diferencian, sobre todo. Bueno, la batavia es la que más se cultiva en la zona de las merindades, desde siempre, sobre todo en el verano. También se cultiva algo en invierno, en invernaderos, porque tienes un mercado en el País Vasco, sobre todo. Y esta lechuga, que es la hoja de roble, está teniendo auge, pues sobre todo, para el mercado catalán, que la pagan muy bien, la reconocen como un buen producto y, bueno, pues vamos a apostar también por él. Me ha asignado la vistosidad de la lechuga. Sí, como adorno también. Sabe menos, tiene menos sabor que la lechuga. Jesús, estamos teniendo problemas para escucharte. Así que vamos a afinar el oído con música. Y así después seguro que lo tenemos bien afinado. De nuestra compañera, amiga, colaboradora taurina, Ana Alvarado. Lo que José Ignacio no cuenta es que la lechuga, al ser medio sedante, disminuye el deseo sexual. Yo creo que eso tiene poco fundamento. Asegura, Ana, que unos amigos suyos chicos se lo han dicho. Sí, yo creo que entonces era el sustituto del bromuro en la mini. No está demostrado científicamente. Yo creo que no, yo diría que por la práctica está demostrado todo lo contrario. Ana, no te preocupes, que eso son leyendas urbanas como las tribus de antes. Un beso. Continuamos cocinando con lechuga. Bueno, vamos a ver. Lechuga de Medina. Eso es. Miranda no, Medina. De Medina, de las Merindades. De las Merindades. De las Merindades. Vaya zona más bonita que es esa. Preciosa. Una pasada. Muchísimos contrastes, además. Sí, es el clima un poco, pues, lo que hace que tengamos esta lechuga. Ajá. Y bueno. Bueno, este es el relleno. Nosotros lo hemos hecho así un poco porque pretendemos que sea un plato para que lo puedan tomar los vegetarianos, los veganos, los celíacos. Pero podemos rellenarle, claro, podemos rellenarle de carne picada que queda deliciosa también. Y la lechuga, aunque la vean así un poquito rácida, no pasa nada, pero luego va a quedar crujientita. Nuestra variedad de hoy es muy veraniega. Muy veraniega, sí, sí, sí. La verdad es que esto entra genial. Sí, sí, ahora sí. Claro, lo que vamos a hacer es, pues, rebozarla en la tempura y freírla. La tenemos ya hecha y la sartén. Y luego ya haremos la crema. O diremos cómo se hace la crema porque es muy, muy sencilla y ya la tenemos preparada. José, ¿cuánta gente se dedica a esto en la zona de las Merindades? Pues, la verdad es que antes había mucha, ¿no? Va disminuyendo porque hay años que los precios, pues, no son muy buenos para ellos, ¿no? Dentro de la marca de garantía tenemos cuatro envasadores autorizados que cuentan con ocho productores que son los que le suministran la lechuga. Y tanto a unos como a otros, pues, controlamos la trazabilidad, controlamos que hagan las cosas, pues, de acuerdo al reglamento de uso porque para eso es una marca de garantía y hay una entidad certificadora que audita todo el trabajo de los técnicos que revisamos a lo largo del año. Tenemos que recordar, es algo que quisiera que quedase bien claro, que es la única lechuga con marca de garantía en España. En todo el país, eso es. Hablabas antes de precios para los agricultores, ¿a cuánto está ahora mismo la lechuga? Porque es un productor básico, ¿está más, menos que antes? Bueno, está bajando, pero este año con la climatología que hemos tenido tan mala, la verdad es que no ha habido lechuga y ha tenido unos precios bastante altos. Al productor, pues, cerca de los 50 céntimos en algunos momentos, que ha hecho que al consumidor no se haya llegado en torno al euro, 90 céntimos. ¿También para el resfriado? Para el resfriado también es muy bueno, la verdad es que tiene muchas propiedades. Bueno, pues, en este ratito que vamos a dejar que descalcen, vayan a la frutería, yo creo que también a la frutería o cualquier establecimiento que puedan ahora mismo encontrar lechuga. ¿Dónde la encontramos, la de Medina? La verdad es que la lechuga de Medina siempre se ha vendido muy bien en el País Vasco, también ahora en Madrid y en Cataluña, y esperamos que, dado que está en tierra de sabor, pues comience a comercializarse también en Castilla y León. Bueno, pues que de momento que lo busque la gente en internet, ¿no? Sí, es muy fácil, lechugademedina.com, y en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, también estamos dando guerra. Todos a lechugademedina.com, y dentro de 3-4 minutos volvemos, seguimos, que todavía nos queda un poquito, ¿eh? Hasta ahora. Pues casi con esto y una lechuga decimos adiós al programa, pero antes tenemos que ver la presentación de 10 que ha hecho Jesús. Bueno, y la crema, que ahí hemos dado la receta, pero no hemos dicho cómo se hace. Muy sencillo, una termomiso con una batidora, le ponemos la lechuga, lo más verde, podemos intercalar las dos, que es lo que hemos hecho nosotros, un poquito de aceite y un par de cucharaditas de mayonesa, y luego triturarlo y colarlo bien. Nos queda una crema riquísima de lechuga. ¿Y me has dicho que la vaya echando? Sí, ahora es para ponerla un poquito alrededor. A ver. Alrededor, ¿eh? Porque... ¿Así? ¿No? ¿No? No, con alegría, hombre, que es que está muy rica, sí. Vale, vale, vale. El filete le tenemos ya crujientito. A ver, el filete. Ojo, no lleva nada de carne, ¿eh? Ahí, 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 sí, ahí te quito. Ah, sí. Y le podemos poner unas pipas, la crema y unos piñocitos. ¿Vean qué cosa más rica? Más sencilla y encima no importa. Álvaro, Álvaro, ¿dónde estás? A ver. Ay, ahí, 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 ahí. Hemos desmentido que disminuye el apetito sexual, la lechuga, así que puedes probarla, ¿eh? Tranquila. Tranquila, jajajaja. Ahí tienes, ahí tienes. A ver, yo mientras Mira El lechuguero Puedo abrir ya, hay permiso Adelante, adelante Sí, faltaría más, un cuchillito Sí, porque está cruciante Sí, claro, la tempura Conseguimos eso con la tempura No habrá cuchillos Hombre, a no ser que saques el tamaño industrial Ahí, ahí, ese te puede valer Venga, es bueno Vamos a ello Ahí, con un poquito de relleno Suena, suena Esa es la gracia un poquito del plato Venga Lo bueno que tiene Álvaro Es que siempre dice que está bueno ¿Cómo está? Caliente No, en serio, de verdad Es sorprendente, sí, sí Pues todos a comer filete de lechuga Filete de lechuga de la esmerita Que no de la esmerita José Ignacio, ¿qué te parece? En lo que hemos convertido la lechuga Una creación recuperada Porque no es nueva Según dice Jesús Pero diferente, ¿no? Estamos siempre con la ensalada Yo creo que hay muchas cosas Que se puede hacer con una buena lechuga ¿Alguna feria próxima? Pues el 27 y 28 de julio En Medina de Pomar La feria tradicional agroindustrial Pues siempre tiene un papel protagonista La lechuga de Medina, lógicamente Además alguna cata Y bueno, algún cocinero También nos acompañará Haciendo alguna cosa también buena La lechuga de Medina de Pomar La lechuga de Medina de Pomar